¿Qué es el señor Richard Owen? Con una pluma escribiendo la palabra dinosaurio, con una D, porque el lema es D for Dinosaur, que es D para dinosaurio. Sobre él, otro inventor que también es muy muy importante del sitio es Richard Albright, que fue el que inventó la heladora de la Spinning Machine, que es la lanzadera. Y lleva él su S con su plano, porque la foto típica suya es la del plano, y lleva la S de Spinning Machine, que aparece por el otro lado en los carteles. Luego, junto con ellos dos, aparece Nick Park, que es el dibujante de Wallace y Gromit, que es una persona más actual, es de hoy en día. Sigue trabajando y aparece encima un lápiz dibujando unos personajes suyos típicos de Wallace y Gromit. Y detrás, en todos los sitios, aparece una estatua de Eric Morecambe, que es un comediante muy famoso, también actual, que tiene una estatua además en la propia plaza en la que la falla se planta. Entonces, hemos creído conveniente que es una persona muy reconocida, además lleva unas gafas muy grandes y tal, es una persona célebre. Luego han puesto, porque ellos tienen mucha consideración el tema de los niños, que los niños aprendan, que los niños lo sepan, que se culturicen. Así que hemos colocado a un par de niños con inventos actuales del siglo XXI, como que les gustaría que fueran los nuevos inventos de cara al futuro, para darle ese toque progresista que no te gusta en los progresistas ingleses. Así que hemos intentado hacer una falla a lo que sería a su gusto. Pues la falla es un cajón de 2x2x2 y realmente lleva una superestructura alrededor de madera y va toda muy empaquetada y todo eso, porque la idea es paletizarla como si fuera un palé de camión, solo que más grande, porque como veis el tamaño es de 2x2, y que viaje en camión cerrado hasta allí. Va en un trailer que viaja hasta Londres y el Londres se queda en un depósito hasta el jueves día 3 y otro camión diferente lo lleva desde ese depósito directamente hasta la plaza de Alton Square en la que la falla se planta. Pues parece que la gente en Lancaster no conoce mucho las fallas, que es de esperar, puesto que es otro país, pero realmente tiene mucha curiosidad, porque todo lo que sea artístico, todo lo que sea así de bien presentado y tal, son cosas tan diferentes a lo que ellos realmente hacen allí, que creo que la expectación es bastante. De hecho, el estudio este, para el que yo trabajo, es el Green Clothes Studio, y es un estudio que tiene mucho renombre dentro del Light Up Lancaster, y digamos que lo que ellos hacen se recibe con bastante expectación, de forma que esto de la falla parece que ha movido a mucha gente y que están muy interesados en que salga bien, tanto como yo, pero parece que tiene buena pinta por lo menos. Lo que pasa es que ha sido muy difícil toda la gestión, si hayas de vivir a hacer una falla en Menicarlo, pues hacer una falla en Reino Unido, que hicimos a otro país con otra divisa distinta, pues es complicado, pero realmente yo pienso que hay buena voluntad, hay buena praxis por ambas partes, y realmente yo tengo buena esperanza con este tema. Pues yo pienso que la posición exterior de las fallas, ahora que la estoy viviendo desde dentro, yo creo que es algo que se tiene que hacer, se está haciendo, pero se tiene que hacer. Creo que muy poquito a poco, porque son cosas, teniendo en cuenta que las fallas son un mundo muy cerrado, y son un mundo bastante, bastante interno, más de lo que nos gustaría, creo que a la sociedad valenciana, porque las fallas se comparten muy poco. Sí que me gustaría que a partir de las instituciones de iniciativas como esta, que no solo fuera este año lo de la falla for Lancaster, que viene que viene a le hiciera otro artista con el mismo estudio, por ejemplo, no digo de hacerla yo si no quiero monopolizar, lo interesante siempre es la diversidad, pero sí es muy interesante que se hable de la falla del Moonman, que se hable de la falla de Lancaster, que se hable de la falla en nuevos destinos, que la falla era mayor viaje y hable en inglés en otros sitios, la producción es absolutamente necesaria de cara a que las fallas evolucionen para el siglo XXI, y para que sean cada vez más grandes, no solamente en Valencia, sino que es una fiesta popular, y es una fiesta de llevar la cultura y de vivir el arte, no solamente de verlo y disfrutarlo, sino de vivirlo como una actividad más. De entrada, todos los que trabajamos en talleres falleros, tenemos el arte muy a mano, porque para mañana hay que hacer tres figuras, y somos gente muy cualificada de cara al tema de planificar proveedores, facturas, transportes, somos gente, pienso, muy cualificada, pero es el mundo de las fallas, ya es difícil internamente, imagínate externamente. Supongo que sería algo muy bueno de cara a abrir nuestra mente para trabajar fuera, y creo que es algo que cuando se haga, facilitará también las cosas aquí, porque seguro que los de fuera darán más ejemplo que los de dentro, que no digo que no lo den, pero que lo podrían dar más. ¡Hola a todos, soy Mario Wals, a falla artist de Valencia, y les invitamos a compartir los fallas de Lancaster, y les vamos a mezclarar cada festival, para que podamos compartir el arte y compartir el momento. Así que les invito a todos y a todos, a compartir los fallas de Lancaster, y les vamos a empezar, y les vamos a empezar, y los fallas comenzar.